¡Suscríbete! 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 ¡Grek! ¡Esto es trampa! No, no es así. Solo... ...ah... ...busco la ruta más rápida entre... ...el escondite y mi estómago. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay huellas! ¡Lo vesnos en acción! ¡Deben ir tras mi huevo! Es decir... ...los de todos. ¡Eres en pijamas con valentía! ¡Una de la noche hasta valentía! Una noche en la ciudad... ...y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos... ...y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un oler! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Gekos! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatwood! ¡Isas! ¡Se convierte en! ¡Los sabía! ¡Lobo, alerta! ¡Rip! ¡Hawler! ¡Y Kevin! ¡Chicos! ¿Por qué no me lo advirtieron? ¡No hay tiempo! ¡Hay huevos de chocolate que robar! ¡Sí! ¡Vamos a olfatear! ¡Quiten sus garras de nuestros huevos! ¡Al Geekomobil! ¡Si corremos, podemos llegar antes de que... ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Un huevo de chocolate! ¡Si te duermes, pierdes! ¡Si te tardas, tú pagas! ¡Chicos! ¿Y si no compartimos... ...en tres... ¡Fuera! Eso los mantendrá ocupados. Mientras, busquemos los huevos para esconderlos de los lobesnos. ¡Sí! ¡Búsqueda épica! En sus marcas, ¿listos? ¿Fuera? ¡Ajá! ¡Bás a sentir mis garras! ¡No! ¡Bás a sentir mis garras! ¡Ah, sí! ¡Es todo mío! ¡Ah! ¡Ah, Jauler! ¡Eso no parece un huevo! ¡Parece una... ¡Ah! ¡Cebolla cruda! ¡Practivante! ¡Capull! ¡Planza! ¡La roja! ¡Es el mejor! ¡Bien! ¡Están todos! Cada huevo, delicioso, que hace ajo a la boca. Increíble. Solo una morida. ¡Kiko! ¡No! ¡Chocolate! Lo siento. No pude esperar. ¡Pronto! ¡Catboy! ¡Hay que distraerlos! Los llevaré adentro de la escuela por la puerta trasera y los cuidaré. Cuídalos. No te los comas. ¿Sí? Espera mañana y valdrá la pena. Prometí servir y proteger. ¡Al ese búho! ¡Te rechazo! ¿Pronóstico de hoy? ¡Cientos de chocolate! ¡Ese es el clima que me gusta! ¡Huevo gigante en esa dirección! ¡Chif, chif! ¡No! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Más! ¡Ah! ¡Ah! Descuiden huevos. Quédense donde están y estarán a salvo. Y los cuidaré a todos. A cada huevo... ...delicioso, ...cremoso, ...suave y apetitoso. ¡Mamé! ¡Bú! Tranquilo, Kiko. Hiciste una promesa. Cuídalos. No te los comas. ¡Espera mañana! ¡Megahuevo! ¡Mio! ¡Mio, mio, mio, mio! ¡Mio! ¡Los vencí a ambos! ¡Cuatro, cinco, ocho, tres! ¡Un mordisco te daré! ¿Qué? ¿Una papa? ¡Chicos, miren! ¡Los niños en pijamas! ¿Qué están haciendo aquí? Todo esto solo fue un engaño. ¡Y caíste, cerebro peludo! ¡No! ¡Tú caíste! ¡Es mío! Misión nuevo cumplida. Solo una mordida más. ¡Gecko! ¡Lo prometiste! ¿Qué? ¡Ay, no, chicos! ¡Lo lamento! No sé qué se apoderó de mí. ¡Lotería de chocolate! ¡Es hora de un festín nocturno de chocolate! ¿No sabes qué tanto chocolate es malo para ti? ¡Héroes de pijamas! ¡Ábranos! No entrarán... ¡No sueñen! ¡Prepárense para un ataque en manada! ¡Prepárense para un ataque en manada! ¡Déjame! ¡Ah! 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 ¡Alas de búho! ¡Dejijo! ¡Estoy bien! ¡No se puede! ¡Sí! ¡Soplaremos y soplaremos y la escuela derribaremos! ¡Lo vi en un libro que devoré! ¡Hay que soplar y soplar! ¡No puedo creer que no funcionó! ¡Claro que no funcionó, cachorro! ¡Fue tu idea! ¡Chip, chip! ¡Aaah! ¡Chicos! ¿Ah? ¡Chip, chip, chip! ¡Chip, chip! ¡Chip, chip! ¡Chip, chip! ¡Fantástico! ¿A un poquito supersónico? ¡No es bueno para la escuela! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Detendré a los lobesnos! ¡Descuida, Gecko! ¡Lo haremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es mi culpa! ¡Es ¿En serio, Gekko? No es hora de comer otro chocolate. No. No es solo de comer, sino de actuar. ¡Ding, ding! ¡Gacenar! ¡Ding, ding, ding! ¡Ding! ¡Ding, ding, ding! ¡Ding! ¡Ding, ding, ding! Esto sí es comida rápida. Gekko, lo hiciste. Renunciaste a tu chocolate para salvar a los otros. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Gecko el Gigante Responde, Greg. Soy Connor. Cambio. ¿Dónde está mi walkie-talkie? ¡Sí! ¡Qué asco! Adelante, Greg. ¡Oh! Aquí está. Gracias, Lionel. ¡Hola, Connor! ¡Espera! Es decir, te copio, Connor. Cambio. Hola, Greg. ¿Qué estás haciendo? Aseo mi habitación. Está desordenada. Y mi mamá no me deja ir al desfile de mañana si no la aseo. El desfile será asombroso. Debes estar ansioso por el carro de lagarto. ¡Sí! ¡Es mi favorito! Entonces limpia rápido. Yo iré al cuartel con Amaya. En caso de que un villano nocturno quiera arruinar el desfile. ¿Ir al cuartel? ¿Sin mí? ¡Nunca! Pero, ¿y tu habitación? ¡Descuiden! Lo arreglaré más tarde. Y quiero llevar mi cámara al desfile. Debe estar en el cuartel. Ah, no la encuentro aquí. Ok. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡A Mayra se convierte en... ¡Unulet! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Gecko! ¡Connor se convierte en... ¡Gatboy! ¡Desordenen! ¿Te llamas? ¡Gecko! ¡Gecko! ¡Aquí tienes tanto desorden como en tu habitación! ¡Dijiste que ibas a limpiarlo! ¡Sí! ¡Y sí voy a hacerlo... ¡Luego! ¡Aquí está el apestador de Romeo! ¡Y su reductor! ¡Los ibas a poner en un lugar seguro! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Pero...! ¡Descuida! ¡Estaremos alerta del desfile mientras tú limpiarás! ¡No juegues con los inventos de Romeo! ¡Ok! ¡Pero no es jugar si uso el reductor para limpiar! ¡Soy Romeo! ¡Y cuando limpie mi habitación, voy a dominar al mundo! ¡Majajajaja! ¡Me pregunto qué hace este botón! ¡Au! ¡Ah! ¡Au! ¡Serpientes sigilosas! ¡Ahora es un agigantador! ¡Asombroso! ¡Hola, chicos! ¡Aaah! ¡Gecko! ¿Quién te hizo esto? Ah... Creo que me disparé con el reductor de Romeo. ¡Pero en reversa! ¡Y ahora soy grande! ¡Descuida! ¡Volverás a ser normal! ¡No! ¡Es sensacional ser él! ¡Gigante Gecko! ¡Voy a detener a quien amenace el desfile! ¡Soy enorme! ¡Oh, oh! ¡Hay problemas en el desfile! ¡Es Luna! ¡Al gato móvil! Un paso para Gecko, un salto gigante para el enorme Geckosaurio! ¡Roar! Este desfile será mío, polillas. Robaremos los garros y yo seré la reina del desfile. ¡Ovacionen mi belleza lunar! ¡Por todas mis plumas, ¿qué está pasando? ¡Los llevaré al desfile súper rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ah! 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 Buena entrada, bienhechores. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 para evitar que te lleves los carros. En especial el de lagarto es mi favorito. ¡Nunca! Cuando los tenga todos, llevaré mi desfile lunar y despertaré a todos. ¡Ataque, bolillas! Ya no hay ayuda decente hoy en día. ¡Tabla lunar! ¡Ataque, bolillas! ¡Traigan los otros carros y síganme! ¡Por favor, cárguenlos! ¡No se están esforzando nada! No deben despertar y verla. Pero descuiden. Tengo un plan. ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Y el mío es grande! ¡Gecko! ¿Qué estás haciendo? Agrandando el contenedor, si lo hago un poco más grande, será perfecto para detener a Luna y sus bolillas. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pronto, Gecko, encógenla. ¡Descuida! Lo arreglaré luego. Solo tengo que agrandar el contenedor aún más. ¡Cuidado! El héroe en pijama cometió un grave error. ¡Alto! ¿Para qué quiero una tabla lunar si tengo una super bolilla? ¡Ah! ¡Este agrandador es mío! ¡Solo mío! ¡Así podré llevar todos los carros! ¡Necesito más bolillas gigantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y solo una cosa más! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Ah! 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 ¡Ahora solamente eres un lagarto pequeñito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Conseguir el agrandador y hacerme grande otra vez! No, Gecko. Primero hay que limpiar el desorden que hiciste con las polillas. Ok. Ululet, haz que las polillas te persigan mientras le quitamos el agrandador a Luna. Que vuele enfrente a Gecko para que las encoja. ¡Bien, polillas! ¡Bien! ¡Polillas! ¡Oigan! ¡Aquí no pueden atraparme! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Súper velocitas! ¡Ah! ¡Tomaré esto! ¡Gracias! Recuerda, Gecko, cuando Ululet pase con las polillas, encógelas. Entendido, Catboy. Bien. Iré a vigilar a Luna. ¡Wow! Oye, ya sé una forma de mejorar el plan de Catboy. ¿Eh? ¡Ah! ¡No otra vez! ¡Ah! ¡Geckos galopantes! ¡Gecko! ¿Te encuentras bien, Gecko? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que gané insectos en pijamas! ¡Este desfile es mío! ¡Todo mío! Hay que encogerlas. Es la única opción. Pero perdí el agrandador otra vez. ¡Ahí está! ¿Ahora qué vamos a hacer? Todavía es mi culpa. Lamento no haber limpiado el desorden que hice. ¿Ah? ¡Esperen! ¡Es hora de ser héroe! ¡Co! 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 ¡Cuidado, Gecko! ¡No hagas nada que la altere! ¡Ah! ¡Eso es exactamente lo que haré! ¡Ven, palomita, palomita, palomita! ¡Sí! ¡Co! ¡Co! Catboy, alcancemos a Luna. ¡Bien hecho, Gecko! ¡Oh, oh! ¡Debe limpiar esto también! ¡Súper puerta de Gecko! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¿Crees que es un juego? Bien, palomita. ¿Ah? Catboy y Unulet me necesitan. Y tú me diste una idea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Catboy, super cybersecurity! ¡No! 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 Sí, encogimos a las polillas. Oh, no podré llevarme todos. Pero me llevaré tu favorito, pequeño renacuajo. ¡Gabla lunar! Por fin te vencimos, Luna. ¿Crees que eso va a detenerme? Tal vez también encogí tu cerebro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Alíjate de mí, pavo picante! ¿Eh? ¡Súper forzante, Gekko! ¡Ja! Bien hecho, Gekko. Pero, ¿cómo haremos que vuelva esa enorme ave? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok. Adiós al agrandador. Es hora de llevarlo al cuartel y limpiar mi otro desorden. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Héroes en pijama, se ve sensacional, Grig! ¡Tardé siglos! Pero ahora todo está en su lugar e iré al desfile. ¡Oh, oh! ¡Abajo! ¡Ah, al menos Laino le encontró mi cámara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La carrera por la Montaña Misteriosa! ¡Vamos! El pergamino de la Montaña Misteriosa es por aquí. Ah, ¿qué es un pergamino? Es un papel antiguo. Acaban de descubrirlo en las bóvedas del museo. La leyenda dice que en la cima de la Montaña Misteriosa hay un anillo de oro que le da a quien lo use el poder de la mayor ninja habilidad. ¿Ninja qué? Que se convierte en el ninja más poderoso del mundo. ¡No está! ¡Miren! Sogas, el ninja nocturno. Quiere encontrar la montaña. Y el anillo. Hay que detenerlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un lunet! ¡Sí! ¡Feg se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatgo! ¡Los héroes en pijamas! El ninja nocturno no debe llegar a la montaña. ¿Hay rastro de el robot en pijama? ¡Ay! ¡Pijalinos detrás del museo! Dice que quiere ir con nosotros y descifrar el pergamino. Oye, no es mala idea. ¡Que venga con nosotros! ¡A las motos en pijamas! Prómate que no te meterás en problemas. ¡Oye, oye, 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 oye! Bien. Según lo que dice el pergamino, la montaña aparecerá si abro el portal. ¿Cierto? Y el portal debería estar aquí. ¿No? Si eres tan listo, tú ábrelo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Están viendo lo que yo...? Vaya. ¡Ya! ¿Quiere mi montaña misteriosa? ¡Ni lo sueñen! Solo este ninja tendrá el anillo de la ninja habilidad. Adiós. No quisiera ser ustedes. Hay que entrar ahí y llegar al anillo antes. Si él se lo pone, será invencible. ¿Entrar? ¿Cómo? Yo no sé mucho de portales mágicos. Pero este ya se cerró. ¡Sí! Tiene el chorrobote en pijama. Me alegra que vinieras. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Oído, felino! ¿Seguro que es por aquí? ¡Síguenos! Espera. Si el anillo está en la cima, ¿por qué no vuelo y lo tomo? ¡Pan comido! ¿Plan B? Ese era el plan B. ¡Vamos al plan A! ¡Sigan a esos ninjas! ¡Vamos! Parece lodo mezclado con... El ninja nocturno escapa. Hay que dejar las motos. ¡Corran! ¡Pinta de búho! El final de la selva está justo adelante. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Un atajo? Bueno, si estás seguro, ¿por qué no vas tú primero? ¡Woohoo! ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? Claro que llegaré primero. Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto... ¡Ataquen! ¡Los de Gecko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. ¡Ya! Quédate aquí y envíalos por otro camino. No me mires así. Volveremos por ti. Probablemente. ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo Catboy? ¡Pues yo creo que no! ¡Está muy pegajoso! ¡Nos voy! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me atoré! ¡Aguarda! ¡Allá vamos hoy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Samu! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete, ninjas! ¡Es el fin, ninja nocturno! ¡Yo robé el pergamino limpiamente! ¡Si el anillo de la ninja habilidad está ahí, es mío! ¡Nillas, arriba! ¡Arriba! ¡De lujo! ¡Oh, sí, de lujo! Si eres un maestro ninja y no un torpe superhéroe. Los que obtendrán el anillo de la ninjabilidad seremos nosotros. Debe estar en las manos de un héroe. ¡Ah, ah! ¡El anillo es mío! ¡Súper Saco Pelino! ¡El anillo debe estar ahí! ¡Oye, yo lo vi antes! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Ah! ¡Peligrosas lenguas de dragón! ¡Auxilio! ¿Qué sucedió? ¿Y dónde está Capmoy? ¡Hay que entrar ahí! ¡Auxilio! ¡Allá voy! ¡Pero estoy tan cerca! ¡Tecengo! ¡Ah, genial! ¡Y ahora, sujétate! ¡Ah! ¡Ah, boy! ¡Ah, ya me alegra verlos, chicos! ¿Me ayudan? ¡Superfuerza de Gecko! ¡Vamos! ¿Había una forma más sencilla de entrar? ¿Por qué no me dijiste? ¿La hojalata en pijama te ayudó? ¿Qué? ¡Qué anillo! ¡A la próxima! ¡Cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran, corran, corran! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Eso no! ¡Detrás con nosotros! ¡Layas de gato! Tal vez me negaron el anillo de la ninja habilidad esta vez. Pero esto no ha terminado, insectos en pijamas. ¡Vamos, ninjalinos! ¿No fue sensacional? Y decían que solo era una leyenda. ¿Quién sabe qué más podría haber ahí? Poderes secretos, secretos poderosos. Bueno, sé que volveremos pronto si el ninja nocturno tiene algo que ver en eso. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Gecko salva las fiestas. Se acercan las fiestas y aún no ha nevado. Me gusta la nieve, pero nos divertiremos. ¡No puedo hacer esto! ¿Qué sucede, Greg? Se acercan las fiestas. ¿No estás emocionado? No puedo patinar en hielo. Jamás lo había hecho. Y no soy muy bueno que digamos. ¡Te ayudaremos! ¡Vamos, inténtalo! Esto es parte de las fiestas, como el árbol. Sí, con sus luces y decoraciones. ¿Cuáles luces y decoraciones? ¡Ay, no! ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están todos los adornos? ¡Y los listones! ¡Hasta la estrella desapareció! ¡Eran muy hermosos! Y... eran muchos. No se fueron solos. Alguien debió tomarlos anoche. Pero... ¿cómo subió hasta ahí? Está muy alto. No. Lo vamos a averiguar. Y no necesitamos patines. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡A Maya se convierte en... ¡Uno lejos! ¡Grek se convierte en... ¡Decos! ¡Héroes en pijamas! Quien se llevó esas decoraciones subió hasta ahí. Así que hay que subir también. ¡Vamos al búho deslizador! Con... Anchor. Con... Con... Pista de búho. ¡Miren! No es una luna. ¡Ja, ja, ja! ¡Gekos Galopandia se llevan los obsequios de todos! ¡Mañana se entregan! ¡Nadie podrá abrir sus obsequios! ¡Luna! ¡Devuelve sus obsequios! ¡No te pertenecen! ¡Olvídenlo, niños buenos! ¡Son míos! ¡Las fiestas son solo para mí! ¡Mim, mim! ¡Oigan! ¡Si conseguimos su tabla lunar, ya no va a alcanzar las chimeneas! ¡Buena idea, Gekko! ¡Vamos! Yo la voy a hacer bajar. ¡Alas de búho! ¡Polillas! ¡Ululet! ¡Cuidado! ¡Rápido, Gekko! ¡Vuela en la tabla lunar y aléjala de luna! ¡Pero jamás he usado su tabla lunar! ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Adiós, gatito! ¡Me voy de aquí! ¡Geekko! ¿Estás bien? Sí. Sabía que no podía volar en la tabla lunar. Lo siento. ¡Descuida! ¡Hay que ir tras ella! El búho deslizador no cabe por ahí. ¡Ululet, vuela tras ella. ¡Te seguiremos desde tierra! ¡Corran, corran! ¡Vamos, Luna! ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos obsequios? Pues porque no quiero. Ve por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¡Eso es mío, pajarraco! ¡No, no, 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 no! ¡Héroes en pijamas! ¡Necesito más peso para bajarla! ¡Súper salto, Catboy! ¿El gato insoportable otra vez? Bien, veamos si los gatos realmente caen de pie. ¡Catboy! ¡Bolillas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Geekko, sube a la tabla lunar y aléjala de aquí! ¿Subirme otra vez? ¡Pero no puedo! ¡Hazlo, Geekko! ¡Sé que podrás hacerlo si solo lo intentas! ¡Wow! ¡Se le pide saltarinas! ¡Es más difícil que patinar en hielo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No puedo hacerlo! ¡Geekko! ¿Estás bien? No soy bueno para las cosas nuevas. ¡Ok! ¡Descuida! ¡Ululet y yo nos encargaremos! ¡Hay que alcanzar a Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vas, Luna! ¡Es suficiente! ¡Será suficiente para ti! ¡Pajarra con todas mis plumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ululet! ¡Así que arruiné tus plumas, Ululet! ¡Lo siento! ¡Súper santo, Catboy! ¡Geekko! ¡Auxilio! ¡Fuera de mi tabla lunar! ¡Ululet! ¿Qué hacemos? ¡Estoy muy mareada para hacer algo! Ni siquiera puedo volar para ayudar. Tienes que saltar a la tabla lunar para ayudar a Catboy. ¿Otra vez? ¡Pero no soy bueno con esa cosa! No sabes si eres bueno con ella porque te sigues bajando. Inténtalo de verdad. Puedes hacerlo. ¡Auxilio! ¡Catboy! Tienes razón, Ululet. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Es hora de ser superhéroe! ¡Súper camuflaje de Geekko! ¿A dónde se habrá ido ese lagarto lioso? ¿Qué? ¿A dónde te...? ¡Ah! ¿Ah? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Wow! ¡Sujétate, Geekko! ¡Puedes hacerlo! ¡Ah! ¡Geekko! ¡Me voy a caer! ¡Ayúdame! ¡Wow! ¡Pero si me inclino, perderá el equilibrio! ¡Reciste, te pondré a salvo! ¡Te lo prometo! ¡Sólo tengo que mantenerme aquí y tratar de volar a esta cosa! ¡Aaah! ¡Geekko, cuidado! ¡Wow! ¡Esto está de lujo! ¡Wow! ¡Pero es difícil! ¡Debo seguir adelante! ¡Cuidado con el muro! ¡Bien! ¡Reptión es doñoso! ¡Vamos muy alto! ¡Ah! 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 Sin pánico o nos estrellaremos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Sí! ¡Voy a aterrizar! ¡Despacio! ¡Eso es! ¡Sabía que lo conseguirías! ¿Ves? ¡Solo tenías que intentarlo! ¡Sí! ¡Polillas! ¿Por qué no me sueltan insectos? Ya acabó todo, Luna. Sí, tenemos tu tabla lunar. Ya no podrás robar más obsequios. ¡Oh! ¡Oh, no es justo! Jamás he tenido unas fiestas, de verdad. Siempre estoy yo sola. ¿Qué? ¿Siempre estás sola en las fiestas? Pero eso es muy triste. Oye, ¿por qué no pasas el resto de la noche con nosotros? ¿Con ustedes? Sí, como si hay que devolver estos obsequios y decoraciones. ¡Ayúdanos! Y luego pasaremos las fiestas juntos. ¿Qué te parece? Ok. Eso creo. ¡Entonces sube! ¡Vamos a salvar las fiestas! ¡Sí! Y ahora, el último. Excelente. Y eres muy bueno volando la tabla lunar, Gecko. Gracias. Ahora que ya sé cómo hacerlo, ¡me encanta! Nos ayudaste mucho, Luna. Así que puedes recuperar tus cosas. Ok. Pero ustedes ya tienen que irse. Las fiestas terminaron para mí. ¡Descuida! Aún no nos iremos. Hay que hacer una parada más. ¡Qué bueno! ¿No es hermoso, Luna? Eso creo. Pero ahora las fiestas se terminaron. Y no recibí ningún obsequio. ¡Oh, claro que sí! ¡Patines de hielo! Pero jamás he patinado en hielo, amigos. ¡Descuida! Yo tampoco. Pero lo lograremos. ¡Vamos! Hay que intentarlo. ¡Heroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche las fiestas no terminan! ¡Sí! ¡Sí! Oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Está nevando! ¡Nieve para celebrar! ¡Atrapen nieve con la lengua! Golpe lunar, carrera a la luna. Bien, ¿alguien puede decirme qué es esto? Oh, es fácil, es la luna, solo que se ve de color naranja porque está hecha de queso. Genio. No, precisamente, la luna no está hecha de queso. Lo siento, Cameroon, es la luna de la cosecha y solo pasa una vez al año. ¿Y qué creen? Esta noche, cuando vean por la ventana, podrán ver la verdadera luna de la cosecha. La luna está de lujo. La amo. Sí, ¿y sabes quién más la ama? ¿Los hombres lobo? Oh, es el hombre lobo. Es luna. ¡Oh, sí! Ella no se va a perder la luna de la cosecha. Apuesto a que no tramará nada bueno esta noche. No sé si podemos evitarlo. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche está en valentía! Una noche en la ciudad, y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Hololet! ¡Sí! Freck se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gekko! ¡Vévense en pijamas! ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? Es luna. Lo sabía. ¡Al gato móvil! ¡Luna de la cosecha! Ahora, por fin, podré llegar hasta la luna para reclamar mi reino y todos sus tesoros. ¿Reino? ¿Tesoros? ¿De qué estás hablando? Hablo del tesoro más poderoso del mundo. Hablo del cristal de la luna de la cosecha. Y en cuanto tenga mis manos en él, mis poderes van a ser imparables. Sí, claro. Bien. No me crean. Pero la próxima vez que me vean, toda esta ciudad será mía. ¡Mía! ¡Adiós insectos en pijamas! No, no es verdad. ¿No es así? No lo sé. ¿Alguna vez la habían visto hacer eso? No hay que arriesgarnos. Iremos tras ella. Espera. ¿Hasta la luna? Es la única forma. Usaremos el cuartel en modo de cohete. Sí. Siempre he querido ir al espacio. ¡Al cuartel! Ah, ¿en serio haremos esto? ¿Es en serio? ¿En serio? Mira, si ese cristal lunar es real, hay que evitar que Luna lo consiga. 30 segundos para el despegue. Robote en pijama, ya sabes qué hace. ¡A la orden! ¡Todos a sus puestos! ¡Ululet! ¡Gecko! ¿Listos? ¡Lista! ¡Listo! Ok. Robote en pijama, en 3, 2, 1... ¡Despegue! Ok. Robote en pijama, comienza transformación. ¡Ahora! Robote en pijama, comienza transformación. ¡Ahora! 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 Destino, la luna. Veamos lo que este bebé puede hacer. ¿Seguro que necesitamos ir? Eh, bueno, y si nos está engañando, dejaremos la ciudad desprotegida. No nos arriesgaremos. ¡Vamos! ¿Y tu sentido de la aventura? ¡Te divertirás! ¿Quién sabe qué hay ahí? Ese es el problema. Ok. Keiko, ¿ya fijaste el curso? ¿Keiko? Ah. Ah. Sí. Curso fijo. Todo listo. Las cosas serán muy diferentes una vez que esté en la luna. Nuevos poderes no podrán detenerme. Ni siquiera los héroes en pijama. ¡Miren! Un cohete en forma de tótem. ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Es mi momento! ¡No crean que podrán aluinarlo! ¡Tomen eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué quiere decir con ahí viene? Luna trata de sacarnos de curso. Hay que esquivar esas burbujas. Ululet, haz lo tuyo. Enseguida. ¡Sujétense! Ya lo vi, pero viene demasiado rápido. ¡Sujétense! Lo siento, amigos. No pude esquivar la última. No, no es tu culpa. No bote en pijama. La nave está bien. Daños muy graves. Es decir, podemos repararnos, ¿no? ¿Podemos volver a casa? ¡Chicos! ¡Tengo que aterrizar la nave! ¡Sujétense! ¡Habrá algo de turbulencia! ¡Ah! ¡Qué bueno que ya acabó! Buen aterrizaje, Ululet. ¿Qué tal la nave? ¡Por fin! Ya estoy en este lugar. ¿Ahora? ¿Dónde está el cristal lunar? ¡Oye! ¿Qué está haciendo Luna? No me gusta cómo se ve esto. Hay que ir tras ella. Tal vez deba quedarme aquí y ayudar al robot en pijama a reparar. Gracias, Gecko. Pero debemos ir todos. No hay forma de saber qué trama Luna. ¿Estás bien? No exactamente. Es solo que... Jamás había estado lejos de mi casa. Me asusta que nos quedemos aquí. Extraño mi hogar. Te entiendo. Eso sentí la primera vez que no dormí en casa. ¿Esa vez dormiste en la luna? ¿A miles de kilómetros de casa? No. Te diré algo. Quédate aquí y cuida la nave mientras el robot en pijamas la repara. ¡De acuerdo! Ok. Tú estás al mando. ¡Suerte! ¡A las motos lunares! ¡Suerte, chicos! ¡Llamen si me necesitan! ¡A las motos lunares! ¡Activando mutos lunares! Iniciando comunicación desde el casco Activando la cámara del casco Un luleta, Gecko ¿Nos escuchas? Claro Oigan, no va a ver todo lo que ven De lujo Mantente muy alerta, Gecko Vista de búho Ahí está Date prisa Para mí He esperado por este momento toda mi vida ¡Por fin! No tan rápido, Luna ¡Súper velocita! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Alas de búho! ¡Dor Pequeno! ¿Qué? Lo siento, insectos Sus poderes no funcionan igual aquí Ahora, si me disculpan Estoy en medio de algo muy importante ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Esto no es bueno ¡Oh! Veamos qué más puede hacer este cristal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Chicos! ¿Qué está pasando ahí? ¿Se encuentran bien? ¿Catboy? ¿Olulet? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo! ¡No! ¡Kiku! ¡Kiku! ¿Me escuchas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Culpa al tren Ululet ¡Corran, corran, corran! ¿Por qué estás tan emocionada, Maya? Porque la feria tiene un juego nuevo ¡El tren volador del carnaval! Vi cuando lo probaban ayer ¡Era tan veloz! ¡Va a sentirse como si volaras! ¡Me gusta la velocidad! ¡Zoom! 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 ¡Vaya! Todos quieren subirse a esa cosa ¡Porque es el tren más veloz del mundo! ¡Vamos! ¡Tienen que verlo! ¡Puede! ¡Llegamos primero! ¡Fórmate! ¡Amaya! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡El tren volador del carnaval! ¡Se fue! ¡Y el tren! ¡Ah! ¡Eso no puede ser! ¡Ah! Estaba tan ansiosa por volar en él ¿Cómo puede desaparecer un tren tan grande? ¡Ah! Los trenes usan vías, ¿verdad? Bueno, hay curvas y algunos aros Pero esta vía es un círculo cerrado ¿Cómo pudo salirse de su vía y seguir avanzando? ¡Miren! Creo que ahí había más vías Pero allá no están ¡Vías que desaparecen! ¡Tiene que ser un villano nocturno! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatboy! A Maya se convierte en... ¡Unulet! ¡Eres un villano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al búho deslizador! Oye, espera, Ululet Si vamos a seguir ese rastro, hay que ir por tierra De acuerdo, buen punto Solo quiero que de verdad lo prueben Ok Entonces todo sale... ¡No se mueve ya se! ¡Dense prisa! Creo que está muy impaciente ¡Vamos, chicos, rápido! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Buscando... No hay nada aquí ¡Espera, Ululet! Las huellas del tren extraviado están aquí, ¿recuerdas? Si la seguimos, lo encontraremos. ¡Corran, corran! ¿Es el laboratorio de Romeo? Así parecía, Gecko. Pero salta por todos lados. Tal vez haya un... Chicos, olviden a Romeo. Si está en su laboratorio, no puede conducir el tren. Hay que averiguar quién lo hace. ¡Corran, corran, corran! Ah, ok. ¡Ey! No hay más huellas. ¿Cómo encontraremos el tren ahora? Vista de búho. Veo algo más adelante. Algo... ¡Veloz! ¡Ahí está! ¡Es el tren! ¿Ves? Te dije que era veloz. Veamos quién lo conduce. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal, héroes en pijamas? Te vimos conduciendo tu laboratorio. No era yo. Nadie lo conduce. Hizo cortocircuito y se activó solo. Por suerte, tengo este tren súper veloz para atraparlo. ¿Eh? Pero, ¿de dónde salieron estas vías? ¡Fácil! ¡Ja! Gracias a mi invento... ¡La guía de la vía! ¡Hace días en cualquier lugar! ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor... ...es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez. ¡Pero, Romeo! ¡No necesitas el tren! ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! ¡No devolveré el tren cuando tenga el laboratorio! ¡Nunca! Con mi laboratorio... ...puedo hacerlo aún más veloz. ¡Ser el villano más rápido del mundo! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Laboratorio! ¡Ahí estás! ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijama! ¡Creo que perdieron este tren! ¡Guajajaja! ¡Hay que evitar que atravese un laboratorio y que vuelva al tren más peligroso! ¡Enseguida, Ululet! ¡Aquipamos, Romeo! ¡Piloto automático! ¡Asombroso! ¡Y guau! ¡Este tren está de lujo! ¡Ja! ¡Casi te atrapo! ¡Laboratorio travieso! ¿Eh? ¡Esos héroes en pijamas jamás van a atraparme en su gato móvil super lento! ¡Héroes en pijamas! ¡Detengamos a Romeo! ¡Super alas de búho! ¡Ululet! ¡Guau! ¡Otro poco y no lo cuento! ¡Gracias, Catboy! ¡Tranquila, Ululet! ¡Ya, vamos! ¡Oigan! ¡Hay que acercarnos a él muy, muy despacio! ¡Despacio! ¡Vamos ya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ululet! ¡Estoy bien! ¿Eh? Los héroes en pijamas no podrían estar en mi tren. ¿O sí? ¡Me aseguraré de que no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo siento! ¡Romeo descubrió que vamos en el tren! ¡Descuida! ¡Otra idea! ¡Ataquemos a Romeo juntos! ¡No podrá contra los tres! ¡Ok! ¡A las tres! ¡Corremos y saltamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, chicos! ¡Ululet! ¡No! ¡Aún no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¿Por qué no escuché a Catboy y a Gecko? ¡Romeo casi alcanza su laboratorio! ¡Ah! ¡Todo porque tenía mucha prisa! ¡Lulet! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡Lo lamento! Cada vez que hacían un plan yo me apresuraba. ¿Y por eso fracasé? ¡Descuida! ¡Estabas muy emocionada porque subiríamos al tren! ¡Me encargaré de este brazo robot! ¡Súperfuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Ah! Pero ahora tengo un plan. Y para que funcione voy a tener que esperar. ¡Es hora de ser superhéroes! ¡Sí! Ya sé que están aquí, héroes en pijamas, pero no por mucho. ¡Wow! ¡Pero pronto! ¿Cuál es tu plano, Lulet? ¡Detendremos al tren de una vez! ¡Y vamos a hacerlo juntos! ¡Catboy! ¡Salta y trae unas ramas! ¡Gecko, deslízate hasta la guía de las vías! ¡Entendido, Lulet! ¡Entendido, Lulet! ¡Luego será mi turno! ¡Yo te daré las ramas para que tú traves la guía de la vía y detener las vías! ¡Sin ellas, el tren no atrapará al laboratorio! ¡Buen plan, Lulet! ¡Creo que funcionará! ¡Siempre que aguarde a que ustedes hagan su parte primero! ¡Vamos, héroes en pijamas! ¿Eh? ¡Ups! ¡Recuerda, Lulet! ¡Ten! ¡Calma! ¡Tu turno, Catboy! Y yo... Bueno... ¡Aguardo! ¡Ok, mi guía de la vía! ¡Más vías! ¡Más vías! ¡Más vías! ¡Más vías! ¡Súper salto gatuno! ¡Ya! Ok. ¡Ya es mi turno! ¡Con cuidado! ¡Eso es, Ululets! ¿Qué? ¡Basta, insectos! Ya es tarde, Romeo. ¡Gecko! ¡Ahora! ¡Traba la vía! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Superagarre de lagarto! ¡Sujétense de mí todos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lo tengo! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Ves, Romeo? Te dije que lo alcanzaríamos. ¡Mi hermoso laboratorio! ¡Sí, sí, sí! Tal vez haya perdido mi tren, pero siempre te tendré, mi amado laboratorio. ¡Hay que llevar este tren a su hogar! ¡Todos en la feria van a estar muy felices! ¡La próxima vez los venceré, héroes en pijama! ¿Eh? ¡Ni siquiera nos dio las gracias! ¡Descuida, Gecko! ¡Salvamos al tren volador del carnaval! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Vamos! ¡Ya casi es hora! ¡Yo ya viajé en ese tren! ¡Y ya quiero hacerlo otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Pasen primero! ¿En serio? ¡Muchas gracias, Amaya! ¡Puedo esperar! ¡Disfrútenlo! ¡Va muy rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Poderes mejorados ¡Sí! ¡Soy el pequeño robot en pijama! ¿Y eso qué significa? Significa que cree que eres cool. Ah, él también es cool. Es el nuevo héroe en pijamas. Ya es uno de nosotros. ¿Pero exactamente qué hará? Es... bueno con las máquinas. ¡Y tiene un robo giro lunar asombroso! ¡Flip, zoom! ¿Qué? ¿Manchas picacuzas? El ninja nocturno. Eso no es bueno. ¡Héroes en pijamas, coman el día! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierte en... ¡Bullo X! ¡Sí! ¡Gek se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatboy! ¡No sé la servija! Oye, Robotín, te llama. ¡Muy bien! ¡Oh! No puedes conducir el gato móvil. Ese es mi trabajo. ¡Intentas algo nuevo en el tablero digital! ¡No hay problema, pequeño! ¡Lo lograrás! ¡Camaleones cósmicos! ¡Convertiste mi radio en un proyector de video! Ah, pero... ¿ya tenemos comunicación? ¡Claro que sí! Cambio. Sí, pero buen intento. Sigue así. ¡Miren! ¡Ahí está el ninja nocturno! ¿Qué están tramando? Hay que averiguarlo. ¡Al gato móvil! ¡Robot en pijama! ¡Vamos! ¡Al búho deslizador! ¡No los veo! ¡Llama al robot en pijama por el radio! ¡Vamos! ¡Pijama! ¡Búho! Pista de búho Descendiendo ¡Están mejorando! ¡Concéntrense, ninjalinos! ¡Oye, deja eso! ¡Sea lo que sea! ¿Sea lo que sea? Es el arte antiguo de los dedos ninja Trabajamos en los poderes ninja Podemos levitar y apoderarnos de cualquier edificio Y yo quiero... Este ¿Levi qué? Levitar, Gecko, es levantar Va a levantar ese edificio y llevárselo Geckos, galopantes, eso no es bueno Ah, es pan comido Tus tontos dedos ninja no podrán contra nuestros poderes, ninja nocturno ¡Súper velocidad! ¡A la tarde! ¡Súper agarra, drogando! ¿Qué es eso? ¡Robot en pijama! ¡Alto! ¡A la tarde! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Por! ¡A la tarde! ¡Atac экран! ¿Qué fue, Keiko? ¿Qué está pasando? Es irreal. No tienen poderes. Así que yo puedo y me llevaré lo que sea. Hay que volver al cuartel. ¡Tras ellos! ¡El resto de ustedes tomen los edificios! ¡Toda la ciudad! Robot me llamó. Estaba haciendo algo con el tablero digital. Había una especie de cristal. ¿Cristal? ¿Jamás lo había visto? Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo que hizo nuestro robot? Vaya. Tal vez no está listo para ser un héroe en pijamas. ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! No podemos entrar. No tiene energía. Las puertas no funcionan. ¡Robot de pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme, ¿recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Guau! Siempre trata de ayudar. Trató de conducir el gato móvil. ¡Tami trató de mejorar mi radio! ¡Gekos, galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! Él solo quería ser parte de la misión. ¡Pobre retiro el pijama! ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Hola! ¡Su energía está muy baja! Agotó su batería para abrir la puerta. ¡Se sacrificó para asaltarnos! ¡Como lo haría un verdadero héroe en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? ¡Ese es el cristal que vi antes! ¡Ok! ¡Descuida! ¡Yo me encargo! ¡Cuidado! Sea lo que sea, tiene algo que ver con nuestros poderes. ¡No puedo hacerlo! ¡Intentemos de juntos! ¡Lo lograremos! ¡Somos los héroes en pijamas! ¡Los cuatro! ¡Algo está pasando! ¡Siento el miguelo en los brazos! ¡Yo también, Geico! ¡Mientras más empujo, más fuerte lo siento! ¡No se rindan! ¡Catboy! ¡Geico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Ese es el cristal! ¡Chicos! ¡Me siento súper increíble! ¡También yo! ¡Oye! ¡Robot en pijama! ¡Hoy fue tu gran día de prueba! ¡Héroes en pijamas! ¡Y si le demostramos al ninja nocturno! ¿Quién manda aquí? ¡Sí! ¿Qué? Tengo super rayas de gato. ¡Woohoo! ¿Qué? Super escudos de Gekko. ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¿Soy invencible? ¿En serio? ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! 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 Pero, ¿qué pasó? ¡Ese cristal nos dio poderes nuevos, Gecko! ¡Y son asombrosos! Y todo gracias al robot en pijama. ¡Los venceré después, héroes en pijamas! ¡Sí! ¡Papá, robot de pijamas! ¡Porque esta noche saldrá mortería! El plan helado de Gecko ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Hielo? ¡Pero estamos en verano! ¿Es hielo? ¡Eso fue asombroso! ¡Hay hielo por todos lados! Todos se resbalan y se deslizan Pero solo hasta el final de la calle y ahí se acaba ¿Qué sucede? Lo sabemos esta noche ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días ¡Connor se convierten! ¡Gatboy! ¡Amaya se convierten! ¡Un lunet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Héroes en pijamas! El Gecko móvil puede adherirse a lo que sea Será perfecto para el hielo ¿Qué les parece? ¡Vamos en el búho deslizador! ¡Veremos todo desde las alturas! ¡Bien pensado, Urulet! Pero creí que el Gecko móvil podría... No, tal vez tengan razón ¡Vamos, Gecko! ¡Hay que salvar el día! ¡Ahora está peor! ¡La mitad de la ciudad se congeló! ¡Hasta los perros y gatos se acercan para entrar en calor! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Vista de búho ¡Miren ahí! ¡Es Romeo! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! Sabía que Romeo estaba detrás de esto ¿Qué es eso? ¡Al frente! Parece una máquina de hielo ¡Ve tras él, Urulet! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardarían en llegar los niños buenos de pijamas ¿Qué estás tramando, Romeo? ¿No les es obvio? ¿Convertiré la ciudad en una montaña rusa congelada? Para mi laboratorio tobogán ¡Mi labogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Casi los tengo! Si querías un paseo sensacional, Romeo ¿Podrías usar mi super fuerza de Gecko para empujar tu laboratorio? No solo es por diversión, aunque sí es divertido Mientras todos ustedes estén resbalando ¡Yo voy a conquistar a todo el mundo! ¿Romeo va a conquistar el mundo? ¡Ah! ¡Está inclinada! ¡Ah! 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 ¡Por todas mis plumas! ¡No te voy! ¡Hay que aterrizar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! congela alguna otra cosa. ¡Está muy resbaloso! Gracias, Gekko. Oigan, yo puedo perseguir a Romeo. Mis pies son pegajosos. ¡Aguarda, Gekko! Tengo un plan que funcionará sin duda. Pero con mi plan pegajoso podríamos... Pero necesito ayuda. ¡Vuelvan al búho deslizador! Oh, supongo que puedo esperar. Ululet, con tu vista encuentra a Romeo. Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gekko y a mí. ¡Vista de búho! ¡Ahí está! Ok, Gekko. Me acercaré al laboratorio por abajo. Tú hazlo por arriba y lo controlaremos antes de que Romeo se dé cuenta de que estamos ahí. ¡Súper salto, Catboy! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 Mmm, debió ser el viento. Catboy salta como pantera por un tubo helado y escala con su súper... ¡Wow! Con su súper... ¡Wow! ¡Nada vence a Catboy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Ah! 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 ¡Oh, pobre gatito! ¡Ahora aléjate de mi labogán! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Catboy, cuidado! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué... ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! S-S-Sácame de aquí, Romeo. Ululet, creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gecko! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! Catboy, ¿qué podemos hacer? ¡No te preocupes por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Pronto! ¡Deténganlo! ¡No me pueden alcanzar! ¿Eh, héroes en pijama? ¡Ay! Tal vez seamos superhéroes. Pero ahora Catboy es un superbloque de hielo. ¡Ah! ¡Ah! Los dos necesitamos un plan, Gecko. Y rápido. Eso es lo que yo trataba de decirte. Yo... ¡Oye! Ya sé qué podemos hacer, pero necesito ayuda. Pero con mi plan podría... ¡Ah! Ok. ¿Qué debo hacer? Alas de búho. Ah, está mejor. Ok. Ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Sí, pero... Luego controlaremos la máquina de hielo. ¡Ahora, Gecko! ¡Alto! ¡Oh! 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 ¡Súperfuerza de Ur tulet! ¡Hm! ¡Hm! ¡Alto! ¡Yo no tengo súperfuerza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Discity Gecko! ¿En... ¿Dónde estás? ¡Ululet está en problemas! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Goh! ¡Guoh! Ah-oh! ¡Fue por todas! ¡Mimis plumas de hielo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos loques de hielo en el camino están. Dos loques de hielo se congelarán. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que, que, que, tengo un plan! ¡Weehee! ¡No, no, no! Yo tengo un plan mejor. Serpientes saltarinas. Debí haber seguido mi propio plan. Y usar mi propio superpoder. ¡Es hora de ser héroe! ¡Super agarre de lagarto! ¡Es hora de mi plan! Pueden ayudar a destruir la pista de Romeo lo más que puedan. ¿Listos para Pinball en hielo? ¿Eh? Tal vez el plan de Gecko funcione. ¡Vamos! ¡Hay que golpear el hielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora solo me quieren la salida! Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo. ¡Super agarre de lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! Con mi super agarre de lagarto soy mejor que yo en el hielo. ¡No sueñe! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan venderlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Gecko! ¡No me atrapas! ¡Super fuerza de Gecko! ¡No! 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 ¡Te tengo, Romeo! ¡No! 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 ¡Es hora de descongelar los héroes en pijamas! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Ese plan fue catástico! ¡Sí! ¡Discúlpanos por no haberte hecho caso antes! ¡No! ¡Es mi culpa! ¡Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla! ¡Dó... ¿Dónde están? ¡Creo que Romeo se quedó congelado del susto! ¡Insectos que se llamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dónde estaré la posibilidad! ¡Para la próxima vez, héroes en pijamas! Bueno, aún hay mucho hielo. Pero si alguien puede derretirlo para mañana, somos nosotros. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Ya no hay hielo. ¿Les parece si vamos al parque? Hay que andar en bicicleta. Pero sería mucho mejor... ¡Ajá! De hecho, yo tengo un plan. ¡Vamos al parque acuático! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Me faltó un poco de hielo! ¡Vamos! ¡Vamos!